Tiene que ser uno que tenía Sí, pero igual, ¿no? Escuchame, tocamos la tima, tocamos la Gibarelli ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Sigue! Tus notas podrían decir por ahí ¡Che! Perfecto Ya tiramos No, no, no Arranco yo y voy a cantar La Zuna Vita de Trofán Después A ver Los inervos De una noche Mañanas que fueron Y ahora déjame Salgar en Tus infiernos Vos Seguilla de tu encanto Va creciendo Vivo fuerte Es malgurada que al otro día siento Viel de oro, rojo enfermo El amor ambidiesto De la luz Hacia lo oscuro Magia El amor Tenemos público, ¿eh? ¡Vamos! Veo en parte Veo en parte Lo que tú ves Que no solo estás adentro Veo en parte No sé si ves Entre lo dicho y lo hecho Veo en parte Lo que tú ves Que no solo estás adentro Veo en parte No sé si ves Entre lo dicho y lo hecho ¡Vamos! 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 ¡Vamos!